Si querés recargar UC al mejor precio y de una forma súper segura y confiable en la descripción de este y todos mis vídeos te voy a dejar el link de Eneva página patrocinadora oficial del canal Con tu recarga te van a dar un bonus adicional en UC y como si esto fuera poco, Eneva te da el 10% de cashback en tu siguiente compra Me parece, me parece Alfa acá agarra, hay otra que licita más Uno tras otro, uno tras otro También los chicos de Boom le queda solamente un jugador Creo que es Frenzy que está intentando levantar a su compañero y sí, ya lo logra hacer Así que ya no está solo y solito Tiene un dúo para pelear hasta el final Cayendo Dog, de los mejores jugadores individualmente hablando de la competencia Mafioso que conecta de vuelta Muy buena posición que tiene Alfa, ahora va a tener que entrar a zona Entra de a poquito Alfa Y es un Alfa 7 que estamos viendo hace muchísimo tiempo que le está dando entrada al posicionamiento y de ahí comenzar las eliminaciones Así que eso les permite Buen día Alberto Exactamente todo O sea, si llega un equipo agresivo van a tener que defender Pero sabemos también que Alfa 7 si tiene que sacar agresividad lo va a hacer Lo ha demostrado anteriormente Ojo con esa llegada por parte del equipo de Judo Alliance También lo tenemos conectando con 4 Medical Vibes Se despide ese elemento robado en manos de Cajilio Sigue conectando Alfa 7, eh En un ratito ya tenemos 4 kills Cuatro vivos Aparece el equipo de DRX para conectar contra Alliance Y por acá Flower también quiere obstruir el paso de Boom No los quiere dejar No les quiere permitir el ingreso a la zona de juego No, Martín, Rodríguez No estoy en kick porque No dejan ver el Mundial por kick Pero hoy vamos a estar haciendo Ranked por kick Así que la gente de kick no se dan drama Que voy a hacer un directo para ustedes Mi gente querida que tanto me apoya Dos puntos de posicionamiento Todavía nos quedan 5 equipos en partida Pero esos 5 equipos están prácticamente todos heridos Sacando a Alfa 7 y TJB Que ambos llevan ya 5 eliminaciones Buena partida para ambos hasta este momento Veremos si 4 Medical Vibes Si Alliance y DRX Buena servo al respecto DRX todavía no consiguió ninguna eliminación Y se nos va Alliance en este momento 7 eliminaciones para TJB 5 con para Flower Que quiere ser de pipí de la partida Y dame el puesto a Yoru Si, si, si A ver si pasara eso Ojo mal Grelin Creo que la partida podría estar Podría estar Mal parado, que va el paseo Mal parado pero todavía tienen zona de juego Así que es algo de lo que no tienen que preocuparse Al menos por ahora Y así le pueden dar Le pueden dar Lo jazo a los equipos que tienen por ahí en la cercanía A Apex Lo tenemos muy cerca del equipo de DRX No creo que se vayan a encontrar todavía Hay una pequeña cobertura para el equipo de DRX Pero la zona de juego no sé si les está favoreciendo Al menos por el momento Seguramente Magrelin y compañía Aprovechando la zona que tienen por el momento Lo podrían estar conectando Pero no, finalmente era Flower Que se llevaba a ese elemento De 4 Medical Vibes Solamente dos eliminaciones Y putaje de posicionamiento Ahí en la cuarta posición También TJB Cae uno de sus elementos No sé si ha sido confirmado J.K. First No creo que tenga la oportunidad De ser curado Kevin Porque solamente nos quedan 30 segundos Y esos 30 segundos son para el próximo cierre Y cuidado porque DRX Lo están cateando a TJB Y Alpha 7 está cateando a DRX Y los terminan eliminando Ya nos queda un 4 vs 4 final 0 puntos 4 vs 4 con 2 caídos 3 caídos Uy que bien Alpha boludo Ojo Los 5 puntos del tercer puesto Y ahora si la pelea empezó Flower no para de bajar jugadores Ojo Magrelin y compañía por encima Estaban sacando todas las eliminaciones Y si Y si Decime que tenemos Antica Tenemos Winner winner Chicken Dinner Para Alpha 7 Esports Primera partida que saca Alpha 7 Muy bien la gente de Alpha 7 Felicitaciones a la gente de Alpha 7 Gente de Tik Tok No se olvide de seguir El compañerismo ante todo Dicen por ahí Pero claramente No estamos viendo compañerismo Por parte de Bueno Le tiraba ahí leña al fuego Alpha 7 A ver Alpha Vamos a ver si el paragüita Vendrá para DRX Para zafarse de esas detos Que vienen acercándose Por parte de Brasil Pero ninguna está conectando Ninguna está llegando Siguen en pie Siguen en batalla Ojo Que si DRX Viene Arranquear en primera persona Porque no es pareja No hay gente jugando En primera persona Seguramente Para este enfrentamiento Vamos a ver que pasará Cajillo tiene una de to en mano Ahora tiene que decidir A utilizarla Vamos a ver si lo podrá lograr También veo muchas debes en mano Por parte de DRX Y también detonaciones Detonaciones que está devolviendo El equipo brasileño ¿Dónde está vuestro carril? Alguna tendrá que conectar Alguna tendrá que hacer Un poquito de daño De castigo Pero no Todas están pasando de largo Les falta un poquito de potencia Nuevamente Lo mata Gracias nanis Uy ¿Cómo no le sacó vida esa de esto? ¿Cae Rebo? ¿Cae Magrelin? Ojo Ahí le están dando Ah Team Liquid que le está dando Team Liquid ayudando un poquito Alfa Es que DRX Estaba haciendo las cosas bien Un fuego excelente Sobre Rebo A Magrelin también lo baja Ay Cae Magrelin con dueto Si señores La gente Bueno Son las kills Para Team Liquid o no 9 kills Para el Team Liquid Se movió Perfecto Se movió para que no le llegaran las detos ¿Cómo puedo verte en Kik? No estoy en vivo en Kik Ahí está el directo diario por Kik Esta la El 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 link Para los que me quieren seguir por Kik A la tarde vamos a aprender en Kik Muy bien Muy bien Lamentablemente Lo Bueno Ojo con TVJJ TJB 15 bajas Por lo que veo No estaba Precisamente Al lado De la lancha Uy Que descuelve Por parte Swain Va por la tercera eliminación Pero YHC Tiene A sus compañeros Ahí para darle La curación Para Jim Antes de prenderse fuego Era buenísima Para noquear a Alex Más de 650 personas Tenemos en la transmisión Ya se van despertando Todos Me parece que El descontrol De los besos Hizo que mucha gente Buena de to Buena de to Esa Uy La que se están bancando Estos Cuatro versus dos Chicos Era Si Un solo jugador Es Sayol Para definir Uno contra dos Claro que si Oh What Como esa explosión No le saco Que se lo terminaba llevando Y ahora esta detonación Podría dar El cierre Toma Agarré eso No pasa nada Tampoco hay confirmación Sayol Partidón Boludo Hola Bam Bam Situación para Para él Vamos a ver Como será El aguante Derek sigue Haciendo de las suyas Sigue haciendo de las suyas Posiblemente Un candidato A llevarse El pollito Porque es el único equipo Que está dominando En cantidad De En cantidad De jugadores Si pero bueno Las kills No están Y si no hacen eliminaciones En caso de caer ahora Se llevarían solo dos puntos Y nada más Aunque parezca que vienen bien Tienen que Tener un poquito más de incisión En la partida Quizás Realmente tiene tres kills Ya la confirmamos Que la dominación Es de tres kills Dos para Mythic Que ya lo perdimos Podés creer que Se ha dicho Una y también Una para Chip Kills para todos Los jugadores de Team Liquid En esta partida Donde suena el equipo Con más kills Presentes Vivo Y al tener tres jugadores Y viendo Que los demás Tienen tres jugadores O uno por parte De Alpha 7 Está bastante bien Tienen mucho potencial Obviamente Derek tiene cuatro Pero es porque No pelearan En toda la partida Y si no peleás No lo más que te queden Los cuatro jugadores En pie Buscando información Tenemos a Refug Por parte de For Medical Vibes Un equipo que Está en el fondo De la tabla Seis puntos En esta partida Con estas tres eliminaciones Conseguidas Ya hicieron la mitad De los puntos Que hicieron En todas las otras Y sumándole Los dos puntitos De posicionamiento Si llegaran a caer ahora Ya son cinco puntos Que es prácticamente La totalidad conseguida Estamos hablando De su mejor partida Y veremos Si la pueden aprovechar Bien El último jugador De Rijek Tiene un pixel de vida No sé dónde está No sé cómo está aguantando Pero por la mínima Hola Pairuns Y bueno Está haciendo la de Metió a Yalita Si no me ven Si no los veo No me ven Si cierran los ojos No me ven Pero allá Viene a Yalita Ve absolutamente todo Ojo con Stone Y sus detos también Detos cerradas Por parte del equipo Los vampiros Saben que se encuentra Por la cercanía Mafioso ya termina cayendo Se nos despide Alfa Seven También en la posición Número 5 Cardo 4 kills 4 kills Para Yalita Así es Bueno Vampire elimina Alfa Seven Ojo que lo puede llegar A ver Yalita A Stone Stone Uno de la Team Liquid Esta es la mejor partida Hasta el momento O sea tuvo buena partida La segunda Creo que fue una muy buena Partida de Team Liquid Pero esta los veo Con más Con más decisión Tiene una actitud diferente Apex Me parece ser que Levantar No lo van a levantar Explotan los vehículos Por la cercanía Refuse Completamente confirmado No pude hacer directo Por Kik Porque está Baneada Como de Pug para ver el torneo Eso me explicaron No pude hacer en Kik Para ver el torneo Pero esta tarde Vamos a estar rankeando En vivo por Kik Así que no se hagan problema Toda la banda Que me sigue por Kik Nos quedamos aquí Con Durex Precisamente Ya no tiene la zona Ya no tiene el dominio De la zona Así que sí o sí Me gustaría Opinión ahí en el chat Que Que opinan De Poner el auto Revivir Podría sorprender Como ítem En el competitivo Pero Durex ya sabe Que se encuentra alguien Por sus espaldas Así que seguramente Se incorpora en ese ítem Al competitivo Pero también con Ojitos en la espalda Stone Lo tenemos por este lado También Quieren arremeter Contra el equipo De Team Liquid Pero todavía no toman La decisión Pega el saltito Un saltito característico Que estamos viendo Por parte de los vampiros Desde hace ratito ya Obviamente para sacar Información necesaria Des viene sacando Info también Desde otro sector Como te lo había mencionado Ya sabían que se encuentra Alguien por ahí En ese sector Así que tienen que sacarlo Para que no les perjudique En el momento de ingresar A la zona Y batallar con los equipos Que están dentro de la misma Así es Y bueno Ya vamos acercándonos Al final de la partida Y a los mil espectadores En La Roja No sé cuántos tenemos Hay cuánta gente ahí Por el lado de La Violeta Por Twitch Serían más largas las partidas No No Las partidas son todas iguales Chiti ¿Disfrutando cuánto pensías? Esto termina cuando la zona Empieza a matarte Somos poquitos en La Violeta Pero ¿Por qué mala idea? Exacto Exacto Entre los de La Violeta Y la de La Roja Sí llegamos a los mil espectadores Mil personitas Que se levantan temprano A disfrutar De De esta PMWC De los equipos brasileños Que nos representan Como región Me gusta Posiciones arriesgadas De Team Liquid Ahí tiene un spliteo En Bueno A ver esta una Finalmente Barón Lo encuentra Pero Vampire No es Dierrex Quien tenía que sacárselo Del camino Bueno A Ligia está en el centro De zona Pero nos ayuda Vampire Y dice Bueno Muchas gracias Por sacar esa piedrita En el zapato Aunque Justamente Otra vez Vampire Por eliminar Al último jugador De un equipo Delata un poco Su posición Estaría bueno Tampoco un ítem A ver que hay Cardosín A ver si lo pueden levantar Chef que conecta Sí Buena Yalita Querido Hermano del alma Qué bien Boludo También confirmación Quinta eliminación Para el jugador Argentino Claro que sí Me sirve Esa de punto Loco Cómo pegó Cambió de mira rápido Rampage 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 Y así nada más Se nos va a terminar La partida Kevin Queda Chef Contra el mundo Quedaba Chef Contra el equipo De Derex Y cuéntame Qué tenemos Se quedan con esa posición Después Nada Lo veo difícil Buena partida para Alpha Y muy buena partida Para Derex Tiene 24 puntos Está bastante por debajo Y le queda solo un jugador Los chicos de Reject Bueno Tienen 13 puntos Es decir Están 20 puntos Al comienzo de la partida Por debajo Pero ahora ya llevan 6 Y están con los 4 jugadores En pie Si meten una buena win De 10 kills Podrían acercarse mucho Este enfrentamiento Va a ser Lo que nos dirá Si Reject Va a tener esa oportunidad Porque si Derex Les termina bajando Algunos jugadores O si pierden por completo Reject Esta pelea No va a terminar sucediendo Vamos a ver Qué pasará Vuelo ya Lanza una detonación Pero la sobrecalienta No logra conectar Con el enemigo Y ahora sí se viene El cierre De la próxima fase En los próximos 16 segunditos Comienza el cierre Kevin Lo que va a permitir Que estos equipos O se enfrenten O decidan Hacer el ingreso A la zona de juego Porque tienen que hacerlo Ahora ya estamos En fase número 7 Esto no perdona Absolutamente a nadie Creo que Duelo Quiere Está habilitando La pantalla de humo Para hacer el ingreso No van a pelear No van a batallar Contra Derex Quizás tendrían Que haberlo hecho Hace unos segundos atrás Cuando la zona Todavía no estaba cerrando Sara termina siendo descolgado Y ahora sí El equipo de Reject No lo está pasando bien Vamos a ver Qué pasará Acá el segundo elemento Se quedaba por atrás Lamentablemente Le explotaban el vehículo También para que no pudiera Hacer el avance A la zona de juego Y Divine Divine que viene A tomar el mano a mano Tiene que curarse rápidamente La zona no va a perdonar Para nada Derex También tiene que hacer El avance Si no de lo contrario Terminará cayendo Por la mismísima tóxica Derex Queda bastante complicado Va a caer otro elemento A la espada De Reject Creo que sí Se nos va el tercero Lo pasan mal El equipo de Xavier Que también se repite En la séptima posición A ver si pueden entrar Ojo que Alpha Los puede llevar a Los pedazos Perdieron tres jugadores Frente a Derex Que se lo ve cada vez Más sólido Ahora es el equipo Con más eliminaciones Y encima Está en pie todavía En la partida Aunque Alfa Seven No da el caso Alfa Seven Se mantiene con sus jugadores Y consigue eliminar a Talon Consiguió siete eliminaciones Y buscan más Reishi Encontró el ángulo Jan Jan que también lleva Tres o cuatro eliminaciones Para los chicos De Tiamba Haciéndole imposible Para meterse En este top cuatro Y Twisted Mind También teniendo Su mejor partida En cuanto al gasta Al final Y un bin Le decía Atrevido Que me disparás Le pone dos balas En la cabeza Arrebo Y lo manda al piso Pero obviamente Tiene cobertura Para que no lo revivan Y no pase a mayores Pero bueno Se quejaban De que Derex Tenía un estilo Medio pasivo Que jugaba el posicionamiento Y acá salió con todo No solo Se ganó el primer puesto En la partida anterior Sino que lo reafirma En este siguiente Mirá Mar Porque ya está en el final Ya tiene muchos puntos Y se va a seguir Alejando en la cima Claro que sí ¡Ay no lo ve! Lo mató Una más Diez quincitas Peleón final muchachos Peleón final La gente alfa Que está en zona Y la gente Uy tienen que mover de ahí Está complicadísimo Este equipo Pero no quiero hablar de más Porque de lo contrario Puede terminar Siendo lo contrario Mafioso Lo noquean en el peor momento Si no tienen humo Están F Tiene que tratar de llegar a él Le está entregando Le está entregando el posicionamiento Puntitos importantes Que mañana y pasado mañana Podrían hacer la diferencia Sabemos que un día No dice mucho De lo que vemos En esa tabla general Vamos a ver Que hará Y su compañero Su compañero Contrincante Mafioso Que sigue pegando Con la Mini 14 En un cierre tan apretado Estar con Mini 14 La verdad es que Wow Se destaca Por parte del jugador brasileño Por el momento No vamos a ver Mayor enfrentamiento Creo que no tiene humo La pelea queda todavía Así como con el toqueteo El piqueo Por parte de los dos equipos Pero el próximo cierre Es el que nos dará El mano a mano El próximo cierre Que no está favoreciendo Para nada A DRX Que se tiene que mover Sí o sí Y ya Alfa 7 Los tiene que tirar Y ahí se viene el descuelgue Aparece Igor Aparece Igor Pero Mafioso Se lo quiere robar Creo que Igor Va a sacar El segundo lugar Para el equipo Sí La partida Y el doblete Lo vamos a tener Para Alfa 7 Así es Así es Cuidadito Porque Igor No Igor cagó Se inmoló Para no darle Bueno Muy buena partida Muy buena partida Alfa 7 Muchas kills Linda partita Linda partita Doblete